Señoras, señores, señoritas, caramelos y bolitas, estamos jugando Brawl Stars y queremos nada más y nada menos que ganar. Básicamente, estamos jugando, ahora sí ya. Debemos bloquear un Brawler. Queremos ganar diamante y todas esas cosas, ¿no? Uy, ya no entendí. Entonces, ahora bloqueas un Brawler y después ya puedes jugar, ¿no? O sea, ya está más mamila. Esto se hacía también en el Rainbow Six, no sé si se acuerdan. Ahí está la lista de reproducción. Ya tiene rato que no juego Rainbow Six. Pero regresaremos. Miren. Dispara. No, 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 no. No, 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 no. Qué bien jugan mis compañeros y qué malos soy. No, 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 no. Mátenla, ahora sí, vayan a meter gol Corren, 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 corren ¿Qué pasó con mi lluvia? Rocket Rain Rocket Rain Rocket Rain Rocket Rain Columen Puntilla Ya fue, ahí está Perdimos como los grandes Ahora son dos de tres Está más complicado avanzar ¿Qué hora? Ah, chale Nivel diamante Ya se ve Ojo pex Con lag Y or Ah, carajo Me juega muy bien, la verdad Yo juego muy mal Me debí de haber traído a... Me debí de haber traído al trago No, hace el gol No, está cañón No me logro ni mantener vivo No, está cañón No, está cañón No, está cañón No, está cañón Yo no vi Y en lugar de meter gol Me quedé viendo Ay, no puede ser No manches Es que hay que pez con los... Con los gases de la... EMS Están muy nocivos Oh, no, está cañón Bueno, perdimos. Ganó el equipo rojo. Lo bueno es que de aquí no me bajan. Pero bueno, hay que aprender a ganar en esto, ¿no? A ver, otra vez. Segunda batalla ever. De competitivo nivel diamante. Equipo azul. Empieza el equipo rojo. Ya podemos bloquear de una vez. Es atraco. Voy a escoger a Brock porque tengo la hipercarga. Y ya de los que no están bloqueados, te dijes, o sea, qué jaladas. Ragué 124. No escoge. Ya está más jalao. Jalao de los pelambres. Bien. Anita, 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 la huerfanita. Nunca he jugado con hipercarga. No sé ni qué es. Yo supongo que es algo que se hipercarga. No? Es mi colende. Yo supongo que es algo que se te esforz. Brawn y beauty. No. No. Ah, no puede ser Dios, esta Si, pues si, gracias Anita Ya no es una Ya esta complicado wey, jugar así, que chido Ya no es nada más tratar de las catorrasas y ya la fregada Hey, watch it Sorry, dude No, 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 no Ni usé mi percaga Esto me va a dar experiencia Y otra vez Vamos a ver Va de noise, atraco En atraco Entonces, empieza equipo rojo Ellos escogen, supongo Bueno, habría que bloquearles a Yo ahí Si está muy acá No Y Para jugar, escojo a Es que solamente Colt tiene Hipercarga Con razón, quieren que tengas más Brawlers Porque te bloquean Varios Y ya cada quien va eligiendo Dependiendo de Jalao de los pelambres No manches Que lo que chomp Lo que chomp Lo que chomp Bueno, vamos Vamos a ganar Guau, que cosas tiene la vida Que vida tiene Ronda 1 Ah, es atraco otra vez Ahí, Brawler ¡Suscríbete! 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 ¡Descarga! Pues va a la siguiente Que seguramente la vamos a perder Yo con Cold Amarrado a Cold Porque es el único Debe escoger otros Brawlers Lo sé Voy a hacerlo de hecho Me sacrifiqué para matar A mucha lucha Soy el sacrificiado ¿Qué puede ser? 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 Ahí está La destrocé Esa cajita Ya no nos vuelve a pasar lo mismo Podemos ganar Podemos ganar La patrita que yo Si saben muy cañones En el Brawler No nos dejaron mover Pero ahorita Uff no tiene bronca Son maletones como yo Como Jonas Cosmo No nos volve a pasar REN Orano ¿Viste? C 180 La patrita que se vende Solve a pasar Ah, no puede ser No he usado el hipercarga Pero bueno En fin Vendanme un brawler chido pero barato Bueno Ni modo Nos vemos mañana para seguir jugando La verdad es que me he sacado un poquito Me tengo que acostumbrar Pero obviamente lo lograremos Nos veremos el siguiente gameplay El día de mañana Cuídense mucho que estén muy bien próximos para que me inviten Adiós